¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy Un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo poner diferentes tipos de efectos De disparo, bueno, lo voy a poner el título porque se llama el video ahorita Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a estos 3.3 rayitas que tenemos aquí Y nos vamos a ir a configuración Aquí en configuración nos vamos a ir a la opción de ajuste, no, 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 a sonido y gráficos Y nos vamos a ir a efectos Aquí en efectos nos vamos a ir a estilo de efectos Estos son los estilos de efectos que pues te van a aparecer Por ejemplo el efecto táctico que pues eso es cuando a un enemigo tú le vas a pegar ¿Sale? Te vas aquí en el efecto Aquí está otro, mira Esto ya es decisión de cada quien Yo tenía este de aquí, sí, ese Ahí escoges el que tú decides y pues lo activas Esto puedes jugar en multijugador y en VR Eres de cuenta que vas a ver los efectos cuando a alguien tú le disparas Este, vas a ver ese tipo de efecto ¿Sale? En caso de que no puedan ver ese efecto Pues seguramente que los gráficos los tienen a muy baja Póngalo en media para que les funcione ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video Dale, comento, comparte y suscríbete Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!